Música Bueno, llegando hoy a la noche nos encontramos desde otro punto de Cartagena Ya estamos en el barrio Chiquinquirá, entre Olaya y Fredonia Se encuentran también aquí todas las mujeres de esta zona de la ciudad En una reunión que se ha apautado de la doctora Yolanda Wong con las mujeres de este barrio Aquí están las personas enloquecidas con la llegada de la doctora Yolanda Wong a esta zona de Chiquinquirá y de Olaya Y aquí en el barrio Olaya, sector Rafael Núñez y también parte de Chiquinquirá es este sector Nos encontramos con la candidata a la gobernación, Yolanda Wong Doctora Yolanda, nos encontramos en una concentración con todas las mujeres de la zona Cuéntenos cuál es la propuesta y cuál es el papel importante que jugaría la mujer dentro de su gobierno Las mujeres van a tener la oportunidad por primera vez de cambiar la historia en el departamento de Bolívar Eligiendo a Yolanda Wong como la próxima gobernadora del departamento de Bolívar Hemos sido más o menos el 52% del potencial electoral en Colombia Y por eso hoy le estamos pidiendo la solidaridad y la unidad a todas las mujeres que nos acompañen en este propósito por Bolívar Esta es una demostración de que estamos unidas, de que el género está solidario Pero no solo eso, que estamos también enamorando a todos los hombres para que volquen sus ojos a nosotros Y nos den la oportunidad de gobernar el departamento de Bolívar Estoy totalmente convencida que esta es una muestra de que las mujeres hoy estamos abriendo espacio a la sociedad Y que en equidad de género vamos a lograrlo Ahí está la candidata a la gobernación de Bolívar, Yolanda Wong Mientras tanto vamos a seguir entonces con esta maratón 42 horas consecutivas, sin descanso, por todos los barrios de Cartagena Despertando a las mujeres, despertando a los hombres y a todo el pueblo cartagenero ¡Que viva Yolanda Wong! ¡Suscríbete al canal!